Este video muestra el cuerpo del joven Robert Díaz luego de que el conductor de este coche lo atropelló arrastrándolo con todo y bicicleta por más de 1500 pies. Aquí vemos como los vecinos salían corriendo ante el horrible accidente. Muchos trataron de seguir al conductor que logró darse a la fuga. Cayó y ahí se lo llevó arrastrando y arrastrando y fue cuando yo eché a correr atrás de él y le gritaba a toda la gente que lo llevaba arrastrando pero nadie le hacía caso. Esta mañana las huellas de las llantas y la sangre de Robert permanecían como evidencia. Minutos antes del accidente otro video muestra a Robert saliendo de una tienda de comprar un refresco. Fue justo a la salida según el empleado que el conductor lo embistió. Que hay una posibilidad de que pierda una parte de su pierna. Y cuando me vine le estaban haciendo una cirugía aquí al costado para ponerle un tubo y pudiera respirar porque algo le perforó el pulmón. Los detectives afirman que ese es uno de los casos más horribles donde alguien es atropellado. Sabemos que el carro va a tener daño en frente del carro y quizás va a tener sangre o quizás parte de la piel que se cayó al cuerpo de Roberto encima del carro o abajo del carro. Y queremos esa información lo más pronto posible. Robert lucha por su vida. Está a la espera de varias cirugías con la esperanza que le salven uno de sus brazos y reparen los daños a sus piernas. Mientras la policía continúa revisando videos de seguridad para dar con el responsable. Desde Los Ángeles, Paula Rosado, Primer Impacto.